Tengo la suda, está contando, pero... ¿Qué hago ahora? Trae a la Tierra de Oscorp. Hay un tanque ahí que lo subterrá. Tengo que preparar un poco de cosas primero, pero te dejo saber cuando estoy en mi camino. Vamos. Ahora que el Symbiote está fuera de ti, ¿cómo te sientes? Bien. Reléjate de que se termine. Desafortunado de lo que hice. No es tu culpa. Hay todavía mucho que no sabemos. Justo, me diga de pronto si se sientes algún cambio en el mood, el comportamiento... Pero, está fuera de mí. Estoy curado, ¿verdad? Muy lento. Sí. Justo, haz tu mejor para mantener eso en contenedor. Copy eso. He estado ignorando la ciudad por mucho tiempo. No viene siendo tu culpa, Peter. Si alguien está jugando con las flores, es una mala idea. ¿Dónde está? Ah, no. Vamos a Oscorp a regresar el Symbiote. ¿Dónde estaría? No lo sé. Pero, vamos. Pero sí, ya estamos sanados de terminar por la campaña. Un poco de crimen, ¿no? No he dicho a MJ aún. ¿Hola? MJ, yo tengo el Symbiote. Y... Yo estoy muy desgraciado. ¿Puedo seguir? Por tratando a ti y a todos los que me preocupen como un malo. Estoy a ir a Oscorp para almacenar el Symbiote hasta que no se pueda descubrir lo que hay que hacer. ¿Es Harry no? No. Pero Norman ha estado trabajando en un tratamiento alternativo que muestra una promesa real. ¡Osto se puede. ¡Io vamos. Seguramos a Harry. Sí. Técs de mancha. ¡Eh! ¡Tas precisan de danos, app Thank you! ¡Hace waiting! Debe! ¡Era! ¡P смерsa es alguien Sil griefa. ¡Dio! ¡Ojos! Ya, cerro el pico Por eso estamos Ven Ok Tengo esta paleta de color ¿Por qué no pensé de esto? Ok, ahora voy a la torre de Oscorp Bien, nos vemos ahí No está tan lejos Vamos Pero sí Logramos quitarnos el simbionte Gracias a Miles Y ahora vamos a Lo vamos a destruir Es un arma peligrosa ¿Hay otro crimen? ¡Muy bien! Está aquí rápidamente ¡Nos es bueno! ¡Grabajando a Spiderman! ¡Grabajando a Spiderman! ¡No, no! ¡No! Los dejaría de pelear Tú te quedarás pegado Level up Así me gusta Level up Más un punto de habilidad Ahora sí, vámonos con Oscorp Y... Destruyamos esta cosa Vamos Balanceémonos Pero sí, ya está Ya casi llegábamos Curioso que aquí fue la pelea final Del primer juego Encima de esta torre Sí, aquí está Se ve que está destruida No, no, no No, no No, no No, no 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 Ustedes finalmente salieron. Mi héroe. Harry. Tenemos que destruirlo. Es demasiado peligroso. No quiero que te pierdas. Como lo hice. Pete. Por favor. No entiendo. Conor dijo que me salvaste tu vida. Y no te salvaste mi vida. ¿Quieres que me maten? Oh oh. Esto no va a ser bueno. Se puso la máscara para que no descubriera quién es el Hombre Araña. No. 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 Toma, te devuelvo tu misil A mí no me dispare Toma, para tu casa Date por muerto Y tú vas a morir ¿Quieres morir? F Sigue durmiendo En el trabajo Eres mi juguete Ven acá Te llamaré Jerry Ven Me encanta Ya muérete Vamos Tío, qué bueno que se puede jugar con Venom Menos amó por esta parte Pero Qué bueno, qué bueno No Cállate Nos voy a matar a todos Toma Qué molesto Toma Muéranse Toma Las mordidas de Venom Toma 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 Venga Pobrecito Cuidado para tu casa Ese se quedará paralítico para siempre Se cayó, tonto No, ya no somos Harry Vente para abajo Bien ¡Harry! ¡Sí! Ya cállate Lo mejor que tuvieron que haber hecho es irse a su casa Que no iban a salir vivos No sé si esa fue una referencia a los Vengadores cuando Hulk usa a Loki como juguete Tranquilo, no me vas a perder Y la banda Me encanta como se ve en juego Brutal Y cazadores, como siempre Fuera de mi vista Pobre banda que estaba tocando música ahí Y tú ¡Hala! Me cansaste Toma Usó a tu amigo como juguete ¿Quieres jugar? Ok No hay nada donde matar Fuera ¿Quién queda? Detengo Ustedes no van a hacer nada Ya están muertos ¡Tú, Freddy Fazbear! ¡Jú, jú, 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 jú! Ok Sacaste el boleto Bien Kraven No se cansa No se cansa Papucho Esperando mucho para esto Toma ¿Qué sucede, Kraven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pagarás por haberme golpeado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?" ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se cansa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedes contra mí! ¡Ven! ¡Pelea en serio, Craven! ¡Soy muy rápido para ti! ¡Te voy a matar con gusto! ¡Pero defiéndete! ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo que tú digas! ¡Yo seré quien te mate! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡Gano yo! ¡Apréndete algo! ¡Aquí gana el Venoso! ¡Vamos para arriba! ¡No he terminado! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Exacto Se lo merecía Se lo merecía Ha estado tocando La moral muchas veces El Kraven Desde que salió Perfecto La policía llegó ahora Llegaron tarde Demasiado tarde Mom No ¿Qué hiciste? No fuiste tú, Harry No te preocupes, amor Finalmente tienes el poder De hacer lo que siempre queremos Vamos a curar el mundo ¿Cómo? Me mostraré Esa no es la mamá de él Hablando Es el simbionte Manipulándolo Y así es como Tener un simbionte Es peligroso Algo que me encantó Del trailer Es que aquí pensaban Que era Peter Quien se convertía en Venom Por la misma Chaqueta Pero no Al final fue Harry Curaremos Al Mundo Eso fue rápido Eso fue rápido No puedo esperar para el juego de Venom Madre Madre Qué desastre Harry ¿Qué hiciste? Solo sé que la ciudad está destruida ¿Cómo voy a encontrarte ahí? No lo sé Bien pensado Peter Los EMPF 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 Si Harry todavía usa su EMPF Puedo usar Los EMPF Los EMPF Bueno Hasta aquí El episodio De hoy Ya Estamos a nada Del gran final Así que Suscríbanse Denle like Y nos vemos Para la próxima Adiós